¿Cómo están hermanos? Bendiciones. Soy el ministro Manuel Márquez y estoy saludándote desde la ciudad de Elizabeth, New Jersey, aquí en los estudios del Ministerio de Rema y MRH TV. Para invitarte este 16, 17 y 18 de agosto, tenemos el segundo seminario Iglesia La Palabra de Fe Perú 2013. Durante tres días estaré compartiendo la palabra y trayendo las bendiciones que el Señor ha determinado para estos tres días. La cita es el 16, el 17 y el 18 de agosto. Segundo seminario La Palabra de Fe Callao Perú 2013. Estaremos ahí con todo el equipo, compartiendo y disfrutando de las ricas bendiciones que el Señor tiene preparado. Tú no puedes fallar. Ya lo sabes, Iglesia La Palabra de Fe en el Callao, este 16, 17 y 18 de agosto te estaré esperando. Dios te continúe bendiciendo. Sí, dos, probando, one, two. Sí, dos, probando, one, two. Sí, dos, probando, one, two.